Que sea puro goce, disfrute, aprendizaje, crecimiento. Espero que el amor también te da mucho eso, te da una oportunidad para conocerte más. ¿Regresarías con algún exnovio? Eh, no, pues que siempre sí. Parece que ya se escuchan a lo lejos las campanadas de la iglesia. Hace poco, esta guapísima actriz y cantante declaró que ella y su pareja no tenían planes de boda próximos, pero ahora todo cambió para Paulina Goto. Ya que su novio, Rodrigo Zaval, le entregó el anillo de compromiso. La actriz está teniendo uno de los mejores momentos tanto en su vida laboral como en lo personal. Recientemente grabó un tema con Oesh Harris, el cual estará incluido en su próximo disco. También concluyó la temporada de la obra Ghost. Y Paulina canta el tema principal de la telenovela Vencer la ausencia. Por si esto no fuera suficiente, tiene varios proyectos en la televisión. Y ahora está próxima a vestirse de blanco y llegar al altar con el amor de su vida. A poco más de tres años de noviazgo, Paulina dio el sí acepto con Rodrigo Zaval al recibir esa codiciada joya. A través de su perfil oficial de Instagram, la guapa actriz y cantante nos dejó con la boca abierta cuando compartió un pequeño álbum de fotos, los cuales nos muestran el momento exacto en el cual Rodrigo le pide que sea su esposa. En una de las fotos podemos ver como ella lo está besando muy emocionada y presume que de inmediato se puso el anillo, dando a conocer que ellos ya estaban comprometidos. En ese momento la actriz escribió en el post que vivan los novios, somos los más felices del mundo mundial. Parece que esta pedida de mano fue una completa sorpresa para Paulina, o al menos así lo notamos en sus historias de Instagram. Se llevó a cabo en medio de una celebración con pastel, con muchos adornos y globos en colores rojo y blanco. De hecho, para este emblemático momento, tanto Paulina como Rodrigo invitaron a sus familiares y amigos más cercanos. Obviamente querían celebrar su compromiso. En el mes de abril de este año, Paulina y Rodrigo celebraron tres años de novios. Mediante un videoclip con duración aproximada de un minuto, la protagonista de telenovelas como Miss 15 y Un Camino hacia el Destino, dio a conocer algunos de los momentos más increíbles que ha pasado con su novio. De hecho, en ese momento, ella escribió unas muy bellas palabras las cuales decían Quiero darte las gracias por estar a mi lado, por caminar juntos, por construir juntos, por soñar, por apoyarnos en todo lo que queremos lograr. Gracias por estar en mis mejores, pero también en mis peores momentos. Gracias por enseñarme que la vida es más bonita cuando nos reímos y por hacerme sentir afortunada todos los días. Gracias por tu ternura y solo puedo desear tener más aventuras juntos, poder seguir viendo tus ojitos brillantes y espero que podamos seguir creciendo y disfrutando la vida. ¡Te amo! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!